Inventario 17BE61445 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2014 color negro Presenta daño en la parte trasera Alcanzamos a ver la parte trasera Como se encuentra dañada En un momento pasamos a detalle Su fascia trasera suelta y dañada La fascia rota Pasamos a la parte frontal Su fascia delantera presenta ligeros rayones Cuenta con sus rejillas El emblema, su parrilla Sus faros delanteros en buenas condiciones El cofre presenta ligeros rayones Pasamos a la parte del motor Su motor completo cuenta con su portafiltro de aire Su batería, su computadora de motor Cuenta con aceite de motor nivel correcto Aceite limpio Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero Llantas un 70% de vida La salpicadera ligeramente abollada Para abrirse en buenas condiciones Igual que el espejo Puerta delantera Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras luces El vehículo es estándar No cuenta con estéreo Tampoco cuenta con tapetes Tampoco cuenta con tapetes Tampoco cuenta con tapetes en el interior Su batería baja Cuenta con 55.929 kilómetros Alcanzamos a ver los testigos encendidos en el tablero Cuenta con su llave de encendido normal Y su control en buenas condiciones La llave de encendido, su control Vestiduras del interior trasero Sucias No cuenta con tapetes La puerta trasera ligeramente descuadrada Su faldón izquierdo doblado La calavera rota Tapa cajola prensada Su refuerzo La tolva trasera Los bastidores doblados Interior de la calavera Alcanzamos a ver la calavera derecha rota Su llanta de refacción Su gato Unas señales de carretera La tapa Cómo se encuentra prensada El faldón derecho doblado Las puertas presentan ligeros rayones Cuenta con sus llantas Lado derecho Un 40% de vida Su espejo derecho Ligeramente rayado Tahrira Ligeramente rayone Un 40% de vida Lo más Tahrira oples